¿Qué ha estado dinamizando, haciendo un taller, con lo cual aún conservaba energía para explicarlo? Pongernos bebés y librarnos un poco el abismo que a veces pensamos las organizaciones tradicionales, políticas públicas, burocráticas, parcializadas, ponernos en una dimensión cercana a gestionar el conocimiento, estabilizarlo y luego dar el salto para adelantarnos en organizaciones más dinámicas, bueno, yo creo que son muchos bebés. La presentación la vamos a tener colgada, yo la había leído antes y efectivamente hay muchas ideas que pueden ser incorporadas a nivel práctico. Esa es una diferencia que también tenemos nosotros actualmente. Dicho esto, y veo que las que tienen programas en marcha de gestión del conocimiento, para mí ha sido comprobar que había 80 personas interesadas en asistir a esta conferencia, la media son 40, ha sido entender que algo está siendo relevante, que hace que mucha gente entienda que la gestión del conocimiento puede ser el gran relevo de lo que ha sido la formación tradicional clásica en las organizaciones. Tiene que estar, tenemos que ser competentes, dominio personal, ha de estar asegurado, pero luego tenemos que hacer deberes como organización. Entonces, la pregunta mía para Romper, yo siempre digo que el punto principal está en el liderazgo de los directivos. Tiene que entender que es un reto, un compromiso que tienen que asumir, tiene que estar alineado, objetivos estratégicos que ellos tienen que definir, y luego hacerlo transversal, compartirlo con toda la organización. ¿Cómo estamos en ese punto? A nivel, ya aprovechando que el periodo de Alemania tiene un conocimiento extenso de experiencia de otros países, también hay que relacionar a nuestro contexto. Bueno, no me lanza para dar evaluaciones, aquí estamos en Alemania, aquí estamos en España, eso no funciona. Porque yo creo que hay diferencias, hay organizaciones muy grandes en todos los contextos, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que la parte que tú mencionas, la parte del liderazgo, es una parte fundamental, creo que ese liderazgo no solamente es un liderazgo a nivel cúpula de la organización, es un liderazgo distribuido, es un liderazgo a nivel equipo, es un liderazgo, un autoliderazgo, que estoy dando en esa temática, y entonces yo creo que si hablamos de la organización que aprende, podemos ver distintos niveles de aprendizaje. Y entonces, una excusa de no aprender en mi campo de trabajo, porque el jefe más alto de la organización quizás no tiene enfoque en esto, no es una excusa válida, ¿no? Yo puedo aprender, yo puedo mejorar, y mi equipo puede mejorar, quizás un poco más difícil, un poco más clandestinamente, empezando con actividades, sería mejor que sea esto apoyado realmente de una manera coherente, pero mi experiencia es, si esperamos siempre que alguien que venga allí y diga, ahora vamos a hacer una vocalización que aprende, y ahora vamos a cambiar todo, pero eso no es la propuesta válida, nos ayuda, pero hay gente que ahora viene hoy día para que, para pedir esto, mañana venimos otra vez, o el otro día, y ya no todavía no está más. Y en ese sentido, yo creo que, y esa es una teoría, una gran validez de una organización pública, tenemos mucha gente, sobre todo a nivel medio, que tiene un alto profesionalismo, que se queda por mucho tiempo en sus funciones, y que puede influenciar la organización de una manera positiva, a pesar, quizás, de un liderazgo a algún nivel que cambia, que está un poco ahí, allá, en ese sentido. Si esto la apoya, tenemos la buena coyuntura, avanzamos un poco más rápidamente, si esto no funciona bien, si tenemos una buena, mala coyuntura, igual podemos seguir avanzando en esa temática. Yo he trabajado mucho con ministerios en alemán, ¿no? Y entonces, algunos me dicen, bueno, yo he visto 10 ministros pasados, nosotros tenemos una agenda bastante clara que vamos a hacer. Y entonces, seguimos con esa agenda, y a pesar de los ministros que vienen, algunos están interesados, que es lo que estamos haciendo, algunos no están interesados, estamos interesados, pero tenemos algún entendimiento entre nosotros, que es una organización profesional, que no queremos trabajar, y vamos a hacer más de lo largo de nosotros. Entonces, hay liderazgo a distintos niveles, y creo que es lo bonito de la organización, que aprenden, que no es una organización donde tenemos el capitán, que dice, ahora se aprende, ¡tum!, se venda, aprende, y ahora se aprende, se viene. No, es una organización que quiere desarrollar ese dinamismo, y ese dinamismo se da a varios niveles. Es un poco más, es un poco más frío, un poco más difícil, en algunos instantes un poco más fácil, pero yo creo que se puede lograr, sobre todo al nivel de equipos, de grupos, de equipos. Es una buena idea. Entonces, vamos a abrir un turno de palabras. Gracias. 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 Un poco en la línea de lo que tú estabas apuntando ahora, en el sentido de que si esperamos un planteamiento de tipo integral y global, de cambio, es decir, a partir de ahora vamos a... Pues, bueno, nos podemos aquí morir todos, ¿no? Hay diferentes tipos de estrategias, en el sentido de personas que trabajamos en organizaciones públicas, que creemos que este es el mejor modelo, no solo para las personas que trabajan en esas administraciones, sino para el resultado y para el servicio a la ciudadanía, pues, como decía, hay diferentes estrategias. Entonces, yo quería plantearte ahora, y Jesús lo ha comentado al inicio, hay mucha preocupación o la alarma esta que, ¿no?, que todos, de alguna manera, se nos enciende, respecto al tema de las jubilaciones, y, ¿no?, pues, bueno, es un drama, porque, ¿no?, pues, se jubila un montón de gente y se lleva el conocimiento y no somos capaces de retenerlo, ¿no?, y todo eso que es cierto, evidentemente. Mi pregunta, en conclusión, sería, más allá del dramatismo, pienso yo, que le ponemos al tema, ¿no?, que creo que realmente tampoco es tan dramático, aunque lo es, podría ser este problema que tenemos, ¿no?, que tenemos en las organizaciones públicas, porque la gente que entró en una época determinada, ¿no?, coincidiendo con los inicios de la democracia, se está jubilando, es gente que ha hecho carreras muy largas, que tiene muchísima experiencia, y, claro, si se van y no somos capaces de gestionar ese conocimiento, tenemos un problema. ¿Podría ser este problema, el proyecto disruptivo, el proyecto faro, que realmente, desde un problema concreto y real, nos pueda llevar a este cambio futuro? Es decir, empezamos con un problema concreto y, a partir de ahí, cambiamos, sería una estrategia más interesante y más viable que no. Vamos a hacer gestión del conocimiento y, a partir de aquí, ¿no se me ha explicado? Sí, sí, les has explicado muy bien lo que hemos discutido hoy en la mañana, en ese taller, en el cual estoy ahora, sobre esa temática de traspaso intergeneracional de gestión del conocimiento. Cada jubilación es una oportunidad de renovación de la organización. Ejemplo muy concreto, Berlín, la ciudad de Berlín, está gastando, actualmente, anualmente, 10 millones de euros por año por hacer la siguiente cosa, para financiar el acompañamiento, el trabajo, la ocupación doble de puestos claves durante un tiempo para asegurar la transferencia del conocimiento. Pero, con la óptica, en ese proceso de transferencia, se está evaluando cómo vamos a cambiar la distribución de tareas, la organización en el equipo para estar realmente preparados por el futuro. Entonces, una estrategia muy inteligente, ellos no hablan, bueno, vamos a iniciar un gran proceso de cambio de la organización. Porque si, o sea, llamamos un constructor que habla en los documentos o en el cambio, ustedes saben, con la idea de un sistema de administración pública, eso no ha funcionado. Pero, tenemos oportunidades que gente que está 20 años en el puesto, que tiene mucha experiencia, que sale ahora del puesto, ahora vamos a tener, tomamos el tiempo que es nuevo y el que sale ahora y el equipo trabajando van a entrar en un proceso de revisar diciendo, oye, ¿qué vamos a hacer ahora en los próximos años diferentes? ¿Cómo vamos a reorganizar las tareas en el equipo, en el grupo en ese sentido para renovar la organización? Entonces, es un proceso de cambio clandestino que realmente viene con la lógica de transferencia de la experiencia del pasado. Entonces, todo el mundo dice, no hay cambio, vamos a transferirlo del pasado. No, no, es todo muy establecido. No, no, es muy maligno porque el trabajo viene, abajo es, aprovechamos este cambio para una renovación. Entonces, ellos han formado gente en ese proceso para acompañarlo, tienen su servicio de desarrollo organizacional de Berlín que interviene acompañando esos procesos estratégicos en ese sentido. Entonces, para mí es un proceso muy inteligente de renovar la organización y no descartando la expresión que es fabiosa, pero entrando en nuevos campos. Entonces, el viejo no es el clon del anterior, pero quizás cuando se va a entrar al final va a salir quizás otro tipo de puestos, otro tipo de organización con la nueva gente. No es para mí un tipo de respuesta de esto. Quizás, para una respuesta ¿cómo se podría hacer? Sí, pensamos en una organización en la que queremos desarrollar que tiene una actividad que no me imagino organizaciones inteligentes, no me imagino niveles de inteligencia pero tenemos una organización que tiene un nivel inteligente más escasoso y queremos que sea más superdotada. Vamos a impulsar nuevos métodos que me importan y hablo también desde el interno como este y también en qué trabajo con la organización intentamos que hagan esa evolución hacia ser un correcto de la organización más inteligente. Mi pregunta es en relación a cómo evaluamos una vez iniciamos estos procesos cómo evaluamos la transferencia real con una práctica de la organización de la organización de la organización de los espacios de reflexión lo que sea lo que sea. ¿Cuál sería las experiencias hablabas de que no es conocimiento que se produce comportamiento en cambio visible en la organización? ¿Nuestros indicadores deberían estar relacionados con eso? ¿Con eso están cambios objetivos pero relacionados supongo que por los objetivos que nos hemos marcado? ¿Un poco hablar digamos del tema de la evaluación de estos procesos? Muy bien y agradezco mucho por esta pregunta porque si quieren criticar mi ponencia tendrían que darme la crítica porque yo no he hablado totalmente muy del lado de la temática ¿Por qué aprender la organización? Yo he hablado de organizaciones que aprenden para todas las características en ese sentido porque al final el aprendizaje tiene una finalidad esa finalidad vuelve a ver porque la curiosidad del niño es un sentido yo creo que organizaciones si quiero que organizaciones también aprenden tengo que definir retos tengo que incitar la curiosidad tengo que definir objetivos para que estas organizaciones avancen y estos objetivos también son en función de mi servicio al ciudadano no son artificiales entonces no hace falta que una organización con menos inteligencia sea una inteligencia o una organización súper inteligente si este servicio no hace falta y no está demandado entonces pues vamos a decir que con distintos niveles en ese sentido y al final la evaluación es el cumplimiento de los objetivos vis-à-vis bueno servicios de mis clientes que estoy dando la eficiencia con la cual estoy dando mi servicio la satisfacción de mis clientes la satisfacción de mis colaboradores donde son indicadores de esta manera creo que son importantes para evaluarlo entonces aprender sin tener un un objetivo implícito muchas veces no sé realmente qué voy a aprender porque es algo aprendizaje es algo difícil yo soy parcialmente ignorante y me dicen que quiero aprender sin saber a dónde puedo llegar y entonces es solamente llegando a algo me doy cuenta de lo que hubiera podido aprender entonces muchas veces definir objetivos de aprendizaje es difícil yo definir objetivos por ejemplo del servicio lo que quieran el cliente en ciudadano eso también quizás más fácil definir mis objetivos aprendizaje porque después dicen oye para llegar ahí ¿qué tendría que hacer? muchas veces no lo sé todavía es un experimentar algunas cosas son algunas veces el camino está bastante bien pavimentado algunas únicas algunos campos todavía no está pavimentado entonces ya difícil de llegar a recibir entonces evaluación es básicamente la evaluación a nivel de la organización cumplimiento de objetivos a nivel de la persona también cumplimiento de objetivos y también a nivel de las personas o equipos que se apoyen de sus competencias nos describe esas personas cómo han crecido esas personas en la organización porque una organización que aprende idealmente combina bien el crecimiento de la persona con el crecimiento de la organización porque si la organización crece bien y la gente no crece se siente explotado si solamente la gente quiere eso y la organización no crece entonces la organización se siente explotado en ese sentido entonces vemos los dos y eso tendría que ser bien al par si lo veo claro si el desarrollo es más acorde si es al revés ¿quién señala estos objetivos? porque si a alguna no esperamos a que los objetivos comunen con este proceso de terminación ¿cómo haces? ¿qué marca esos objetivos que pueden estar únicamente acordes un poco con el proceso sí hay claro hay que definir objetivos esto acá en el Seón o organizar objetivos de proceso quiero hablar muy brevemente ¿cómo lo hacemos? muy prácticamente tenemos una metodología que se llama aprender a crecer a ver en español y en basco porque también en basco hemos aprendido aplicado esa metodología mucho en pequeñas medianas empresas ahí es para avanzar la empresa tenemos un diagnóstico aparte del diagnóstico se define el empresario define un proyecto estratégico diciendo oye es un proyecto para ganar nuevos clientes un proyecto que nos da un poco mejor a nuestra situación en el futuro esta idea del proyecto el empresario lo comunica a un equipo de su gente como se selecciona su gente también como masticar esa idea del empresario definirlo más claramente y definir objetivos de aprendizaje para llegar a esto lo que tendríamos que aprender es acompañamos eso para un tipo de coach que les acomete ellos aprenden no solamente formular los objetivos pero aprenden también ejecutar el proyecto formular sus propios objetivos de aprendizaje ellos empiezan con un pequeño matriz de competencias en su pequeño equipo después pueden ver cómo sus competencias han mejorado esa temática y con este proyecto con ese enfoque muy práctico hemos tenido resultados para nosotros fascinantes que a la vez no solamente cambian las personas pero es cambian también la localización el empresario el empresario más poco por ejemplo aprende de telecar dejar a la gente hacer entonces la gente aprende a trabajar en equipo desarrollar sus competencias tener el empresario y aprender a comunicar es una metodología que hemos desarrollado no quería hablar mucho en detalle pero es algo como una respuesta muy práctica diciendo oye si pueden aprender también definiendo sus objetivos respetando esto y hemos probado esto en Brasil en pequeñas empresas textiles en Chile en el mundo donde podrías bueno ahí la gente no tiene una formación una escolaridad elaborada pero hemos podido realmente hacer un cambio organizativo con este proceso haciendo cosas definiendo reflexionando acompañando ese proceso eso es un jurado de cosas ¿cuál es que ustedes son los principales peros en el caso de las organizaciones con armas para la caeta la administración que no se ha visto con unas reglas que tiene unas ciencias muy fuertes y que hay muy poca capacidad de ser flexibles haciendo los procesos digamos de nuestro día a día ¿cuál es que ustedes son los principales digamos retos que tendríamos que superar para ser capaces de aprender y creer y creer porque hablabas de la comunicación por ejemplo es raro que yo estoy que la mayoría de las organizaciones hablas exactamente en los objetivos claros que con un trabajo con la gestión de la entrada del agua se presenta con los objetivos digamos de nuestra religión pero no tengo tan claro que las 500 5 personas que trabajamos en la agencia los finales claros porque haces esa comunicación y ese conocimiento se queda en una vez determinados niveles estructuras no trasciende o no se comparte más que trasciende o canalizarlo no se comparte con nuestra organización y luego la falta de flexibilidad para contratar el coach el acompañamiento lo de la administración pública es un mundo con la energía muy aplastante hay mucha falta de flexibilidad de trabajar quizás más con mentalidad no digo de empresa privada pero si de orientación al cliente y eso yo no encuentro es un mundo muy tecnificado que es muy difícil traducir esos objetivos a lo que la gente puede desconectar realmente cuál es el beneficio que está haciendo nuestro trabajo en el día a día una de las respuestas ya habías dicho comunicación 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 la abierta cada uno sepa que a dónde queremos ir a dónde va el tiempo y qué es mi contribución y qué podría ser mi contribución a eso eso es bien una constante y abierta comunicación y un liderazgo ¿qué es un buen líder? en el sector público sobre todo como un buen líder es que detecta posibilidades de flexibilidad y que busca y sabe buscar y hace recursos usted conozca seguramente a algunos de esos líderes que saben son normalmente las que saben bien las reglas que saben cómo se puede transgresar o cómo se puede interpretar las reglas y cómo se puede llegar a tener flexibilidad muchas veces yo he trabajado con instituciones públicas también es la obviamente modelo mental eso no podemos no tenemos flexibilidad hay flexibilidad entonces hay más flexibilidad de lo que pensamos y hay que pensar cómo podemos crear quizás esta flexibilidad esta flexibilidad por ejemplo en internas discusiones sobre el tema cómo puede retrocurrir a gente que activamente comparte su conocimiento no tenemos esta posibilidad sí hay muchísimas posibilidades tales trabajos interesantes no sé si quiero un trabajo interesante quizás tocan más pero hay un trabajo interesante que nos fascina que avanza tales oportunidades de formarse y avanzar profesionalmente entonces hay entonces hay posibilidades dentro de mis limitaciones de decir oye no puedo hacer y discutido trabajando mucho con la institución detectando como detector de flexibilidad he trabajado en muchas organizaciones con líderes y hay flexibilidad en ese sentido y detectando estas las 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 comunicación un liderazgo que tiene una clara visión a donde queremos y también que sabe llevar a la gente y detectar esta flexibilidad y recursos para activarnos si seguramente se va a parecer muy pragmático no quizás no conseguimos ese pensamiento si se hay que no va a innovar y no todo eso pero lo estoy probando hoy intentando captar gente de dentro que está la motivación digital aunque no consigamos que toda la organización que había posible gente más así es antes hablamos del colega que habla sobre las comunidades de práctica hay hinchas de gente que está empezando un tema y ahora se lanza y esos temas cambian como activamos lo entiendo que es ahí quizás hay una diferencia entre el pensamiento latino católico y pragmático protestante un poco así yo diría en Roma de Roma el ese pensamiento latino tiene que antes de empezar quiere reorganizar todo el mundo tiene que tener todo todo el concepto coherente y si no tengo el concepto coherente todo resuelto no voy a empezar y si me van a criticar esto no no el alemán le dice avanzamos vemos y bueno después algunas cosas no van a funcionar no van a funcionar seguimos adelante poco a poco no hay culpa seguimos la única culpa es no hacer nada así claro si no si no no aprendes no es ahí no es ahí eso lo digo muchas veces también cuando trabajamos en América Latina eso del tan concepto coherente que todo eso no va a funcionar ahí eso es la interpretación que la persona hace de lanza no es tanto para ti aparte de agradecerte la responsabilidad sino un poco para todas las personas porque hablamos del cambio tecnológico hablamos de las violaciones yo quiero poner en común y hacer los partícipes de un elemento que tal vez es muy local y no se piensa pero que es una palanca de cambio que algunas personas interpretamos como interesantísima en nuestra organización en menos de 20 años en menos de 20 años todas las redes centrales de la columna sino todas las casícolas tendrán que moverse y cambiar su ubicación por un plan de venda que se hizo en su momento y esto puede vivirse como un drama negativo o como una oportunidad interesantísima de palanca de cambio junto con las poblaciones junto con el cambio tecnológico si todos tenemos esta mirada que creo que aquí presento compartimos evidentemente entonces era un poco perdonarte mi minuto de propaganda pero hay personas que estamos pensando en que tal vez muy a pesar de muchas personas que tal vez las aplicaciones futuras no son fáciles pero que tenemos que transformar esta organización la Generalitat de Cataluña en este sentido el reto de la movilidad física de nuestras instalaciones como una oportunidad de cambio en este sentido y por lo tanto pediros que no sé que os impliquéis también positivamente en este movimiento de transformación porque el cambio físico va a ser tiene que ser un cambio de modelo organizacional de modelo cultural de cómo trabajamos y por lo tanto es que te agradezco muchísimo todo lo que han explicado por traer en absoluta línea lo que estamos trabajando a partir de un problema es que nos quedamos sin edificios a una densidad en el mundo de transformación en absoluto partida no eso es con partida Gracias. Gracias.